Ok. Rodrigo, de tu libro, Los Artificios, en la portada, ¿qué es este símbolo, esta figura? Bueno, representa el concepto de la luz hacia la información, pero ya es una figura de diseño gráfico y hacia abajo es la conexión con los chips o los circuitos de las redes digitales, que es lo que sustenta la idea de los algoritmos. Estamos en vivo. Gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Les doy la más cordial bienvenida y buenos días a toda la audiencia que hoy nos hace un favor de acompañarnos en esta que representa la penúltima sesión del cuarto curso interdisciplinario de bioética, convocado por la Comisión Estatal de Bioética, con el aval de la Comisión Nacional de Bioética y la participación de distintas instituciones educativas. El día de hoy me complace presentarles a quien ya nos ha apoyado en otras sesiones, el doctor Horacio Rivera Ramírez, quien ha participado en estudios muy detallados sobre la integridad científica con sus diferentes variantes. Es autor de una publicación de tantas que tiene sobre este tema que nos ha autorizado para que se pueda compartir, tomando en cuenta que es de libre acceso y que la tendrán disponible en el chat para que puedan bajarla y que versará justamente sobre el tema de la integridad científica y las prácticas inapropiadas en el escenario de la divulgación del conocimiento. El doctor Rivera es genetista de la formación, ha participado en el doctorado de genética de la Universidad de Guadalajara y actualmente es académico, investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de áreas de ciencias básicas en el Centro Universitario de Ciencias de la ZOLO y además participa de forma muy activa en el Comité de Ética y Investigación del mismo centro. Le doy las gracias al doctor Horacio Rivera y le dejo en el uso de la voz para que nos haga favor de conducir esta sesión y les solicito de la manera más atenta que si tienen preguntas o comentarios los transcriban de forma directa en el chat para que el profesor pueda atenderlos una vez que concluya con su sesión. Así mismo me permito recordarles de que la próxima sesión será la última sesión y esperamos en esa fecha recibir sus ensayos o artículos de revisión para poder estar en posibilidades de extenderles el reconocimiento y la constancia a todos aquellos que cubrieron el mínimo del ochenta por ciento de la asistencia y que hayan entregado puntualmente su ensayo. De tal manera que con esta intervención yo les dejo en el uso de la voz al profesor Horacio Rivera. Muy buenos días, bienvenido, doctor Rivera. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por la invitación y por la presentación. Voy a pasar diapositivas sobre el tema. En esta primera, les pido que se fijen en las dos reflexiones que están anotadas en la parte inferior. Una refleja la posición, digamos, en contra de la tecnología o de los avances. Es una idea de Aldo Schusslein. Y la otra, en cambio, es todo lo contrario. Es totalmente a favor de la tecnología. Vean cómo al menos, al menos desde 1991, ya en un artículo de estos investigadores, Salomon et al, ellos dijeron que lo que estamos viviendo ahora, la colaboración entre la tecnología representada concretamente por el chat GPT y la inteligencia humana, eso resultará en una inteligencia combinada y superior. Esta publicación, que apenas, como verán abajo, se va a publicarse oficialmente el 4 de diciembre, se llama La integridad científica. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Nos recuerdan aquí los autores que la integridad científica es una responsabilidad colectiva. Por lo tanto, tanto los investigadores como las instituciones, los editores y revisores de las revistas y de los libros y los lectores, todos tenemos que participar en este esfuerzo colectivo por preservar la integridad. Esta preservación de la integridad científica es de máxima importancia porque sostiene y amplifica la credibilidad de la ciencia y su influencia y al mismo tiempo previene, previene y contiende con las malas conductas o conductas inapropiadas. Este otro artículo, también reciente, vean cómo se llama La Trinidad de la Buena Investigación y la distinción entre integridad científica, ética científica y gobernanza. Son tres facetas, según ellos, los autores y vean cómo ilustran su interacción como si fueran piezas de rompecabezas. Entonces, la integridad depende, en primer lugar, de los investigadores. La ética debe estar supervisada, autorizada, los proyectos por los comités de ética y la gobernanza se refiere a las políticas, procesos, reglas, etcétera, institucionales. Aquí dice, la gobernanza es primariamente la responsabilidad de expertos. Esta cuestión de la integridad científica, pues no, no tiene nada de nuevo. Vean cómo en esta publicación del 2020, el autor Buter de Los Países Bajos publica qué pueden hacer las instituciones para promover, para aumentar la integridad de la investigación. Y aquí habla, como ven, de las llamadas prácticas cuestionables. Estas prácticas cuestionables pueden hacer que los resultados de un estudio sean más excitantes, más positivos y sobre todo que sean significativos desde el punto de vista estadístico. Por lo tanto, podrían ser publicados en una revista que tenga factor de impacto, obtener, si todo va bien, muchas citaciones y llevar a más financiamientos y promociones de los autores. Casi todos los investigadores hacen ciencia de buena calidad, evitan estas prácticas cuestionables y siguen su brújula moral para actuar dentro del marco de la integridad. pero hay factores que corrompen o amenazan a la integridad científica, como son el ambiente que se vive en los laboratorios o en ciertas instituciones y los incentivos perversos del sistema científico. Estos incentivos perversos aquí en México están representados y en muchos países, pero bueno, en México, en primer lugar por el Sistema Nacional de Investigadores y luego por las universidades que otorgan estímulos por la llamada productividad. El autor se refiere a los cinco principios de Hong Kong publicados en 2019 para que las evaluaciones académicas a los investigadores se enfoquen más en conductas que fortalecen la integridad, que favorecen la integridad y cuáles son estos criterios de evaluación que se proponen en los cinco principios. Evalúe prácticas responsables. Valore el reporte completo de un estudio. Recompense la ciencia abierta, es decir, transparente. No, no se refiere a publicar en revistas de open access, sino que sea abierta y transparente. Reconozca otro rango de actividades científicas, no solamente publicaciones. Y también otras tareas esenciales como la revisión por partes cuando uno actúa como árbitro de un artículo, de un capítulo y de tutorías. Vean al final como los investigadores, las instituciones, las agencias que financian los proyectos y las revistas, y como vimos antes, también los lectores, todos son responsables para promover la integridad. En el mismo artículo, el autor se refiere al código de conducta y de integridad científica en los Países Bajos. Dicho código especifica 61 estándares o 61 buenas prácticas que se oponen a las contrapartes que son las prácticas cuestionables de investigación. y se refieren también, el autor se refiere a la declaración de Singapur. Esta declaración fue de 2010 y dice en la responsabilidad número 13 que no se alcanza a leer acá, pero aquí ustedes la pueden ver. Las instituciones de investigación deben crear y sostener, apoyar ambientes que promuevan la integridad a través de la ecucipación, políticas claras y estándares razonables para el avance y también promover ambientes de trabajo que apoyen o favorezcan la integridad científica. En otras palabras, las instituciones de investigación necesitan tener un plan de promoción de la integridad. en Estados Unidos desde hace muchos años, al menos desde los 80, pues ha habido mucho interés y muchas reglas, digamos, exigencias a los investigadores para que reciban instrucción en ética de la investigación y en integridad científica, ética de la publicación, todas estas cuestiones. Como ven, aquí se destaca con letra verde la ética de la autoría, de la publicación y la revisión por pares. Este libro que aquí mencionan, siendo un científico, está disponible, está disponible en internet y ojalá les interesara buscarlo porque, pues creo que es muy, muy útil, muy instructivo. Pasando las malas prácticas o malas conductas, vean cómo incluso grandes científicos como Ptolomeo, Galileo, Newton, Dalton y Mende han sido acusados con razón o a veces sin ella de haber incurrido en malas prácticas. Por ejemplo, Ptolomeo se ha concluido que plagió datos de otro astrónomo se llamó Hiparco y Hiparco de Rodas en los que Ptolomeo estaba en Alejandría. Galileo supuestamente no hizo todos los experimentos que dice que hizo. O sea, inventó resultados. Newton manipuló sus datos y los resultados de Mendel y de Dalton son demasiado buenos para ser ciertos. y aquí en la leyenda de la figura dice lo que ven acá abajo. Si los grandes pueden manipular, masajear y cocinar los datos, ¿qué se podría esperar de los mortales comunes y corrientes? cabe resaltar que en este artículo que está en una revista de genética el autor reivindica a Mendel y dice que no es cierto, según él, no es cierto que Mendel haya manipulado sus datos, que los datos que presentó Mendel y que son casi perfectos son reales. Entonces, puede ser según este autor la acusación, esa acusación en contra de Mendel sería inválida. Esta publicación por un eticista se llama La ética de los que hacen ética. No resulta que incluso los filósofos dedicados a la ética, incluyendo la ética científica y la ética de la investigación, pueden incurrir en malas prácticas, particularmente el plagio. Lo del plagio, aquí verán que dice, algunos eticistas y filósofos imitan el estilo de Wittgenstein de escritura. ¿Cuál es ese estilo? No dar las referencias apropiadas, no dar el crédito requerido. como eticistas deberíamos practicar lo que enseñamos en nuestros cursos y en nuestros cursos de ética de la investigación. O sea, la congruencia, qué tan congruentes somos entre lo que decimos y lo que hacemos. Los eticistas también necesitan estar discutiendo continuamente los aspectos éticos de sus propias actividades. Definiciones de mala conducta, pues hay muchas. Aquí están cuatro. La más conocida porque es Estados Unidos, la más difundida es la de la Oficina de Integridad en la Investigación de Estados Unidos y que ya tiene más de 20 años y que limita la mala conducta científica a tres grandes violaciones o crímenes a las reglas, a las buenas prácticas. Es decir, la fabricación, inventar datos, la falsificación o manipulación de los datos y el plagio. Al proponer, realizar o revisar investigación o al reportar los resultados. Yo agregué aquí una referencia reciente del doctor Resnick que tiene muchas publicaciones sobre ética científica y ética de la publicación del 2019 repito para señalar que esta definición del 2020 por más restringida que sea prevalece. Es la que se usa en Estados Unidos por esta Oficina de la Integridad en la Investigación y por las instituciones universidades que reciben financiamiento del gobierno federal en Estados Unidos. Vean, otro organismo como el Comité Internacional de Editorias de Revistas Médicas dice que la mala conducta incluye pero no se limita a la fabricación, la falsificación y plagio. Lo mismo dice en Noruega, falsificación, fabricación y plagio, pero agrega y otras violaciones graves de la buena práctica científica. Algunas ideas sobre la mala conducta en la ciencia, en particular la última, vean lo que dijo Drummond Raney hace ya casi 30 años. Él es un editor, ahora pues con mucha más experiencia pero desde aquel tiempo ya era una gente muy experta. Dice, la experiencia diaria de los editores es que la conducta impropia ocurre desde el más senior, el más respetado y reconocido profesor hasta el más joven investigador. La única diferencia es que lo que hace el profesor, el senior, es lo que los jóvenes imitan, aprenden. Este cuadro engloba o incluye las digamos principales malas conductas pero también incluye los errores de buena fe. Por eso el artículo se llama El espectro desde el error de buena fe a la mala conducta y al fraude. Desde el error honesto hasta la mala conducta y el fraude. Entonces aquí el autor o los autores mencionan 21 conductas que llevan a error o que son dolosas. La número uno son observaciones erróneas o interpretaciones erróneas que uno puede hacer de buena fe. Todos nos equivocamos de buena fe. Igualmente con análisis pueden ser incorrectos pero no por mala fe. Y no llevaron a bitácor etcétera etcétera. Yo destaco la número 10 que es la autoría inmerecida o injustificada o espuria como le quieran llamar. Y acá abajo como ven están el plagio la falsificación la fabricación y agregan los autores experimentos humanos ilegales. Ilegales y contrarios a la ética científica ¿verdad? Entonces es un espectro. Por ejemplo en esta lista no se incluye el acoso sexual. En el número 14 existe el bullying y el nepotismo pero no aparece explícitamente el acoso sexual o el acoso laboral está incluido en el bullying. aquí agregué una cita que hacen los autores y colaboradores de 2019 donde ellos se refieren a una idea de otro autor que se llama Jaime o Jaime donde se hace énfasis en que todos tenemos la obligación de combatir las llamadas prácticas cuestionables desde muy temprano en la carrera de un joven investigador no dejar pasar porque cada mala práctica que no se corrige hará que la siguiente transgresión sea más fácil es decir caemos en la pendiente resbaladiza vamos empeorando nuestras malas conductas por eso la importancia de que los profesores los tutores si detectan que un estudiante o un joven está incurriendo en una mala práctica o incluso en una práctica cuestionable entonces corrijan corrijan para evitar que ese joven siga progresando en sus transgresiones en cuanto a las autorías vamos a hablar ahora de las autorías específicamente y aquí presento los criterios internacionales de autoría propuestos por el comité internacional de editores de revistas médicas desde 1978 originalmente eran tres los tres primeros y hace diez años agregaron el cuarto según estos criterios para ser autor o coautor necesitamos cumplir los cuatro criterios por eso dice y y y siempre dice y no es uno u otro según ellos son los cuatro por eso dice aquí todos aquellos designados como autores deberían cumplir los cuatro criterios y todos los que cumplen esos cuatro criterios deben identificarse como autores los que no cumplan deben incluirse en agradecimientos o deberían incluirse en agradecimientos mencionan algunas actividades que por sí solas no son suficientes para merecer la distinción de autor o coautor por ejemplo el conseguir financiamiento ese solo hecho no no es suficiente o participar solo en la recolección de datos o supervisar el grupo eso repito según estos criterios no es suficiente cada autor debería haber participado suficientemente en el trabajo para poder asumir la responsabilidad pública que le corresponda por eso agregaron el criterio número cuatro más recientemente en 2019 este autor la publicación que ven la contribución no la autoría eso es lo que debería hacerse en las publicaciones indicar quién hizo qué esta idea del contribuyente o como puede ser la traducción en lugar de autor pues no es nueva tiene por lo menos 30 años pero no ha tenido éxito o sea todo mundo sigue hablando seguimos hablando de autores y coautores nadie habla de contribuyente quiénes son los contribuyentes o contribuidores a esta publicación nadie dice eso todos decimos quiénes son los autores pero en 2018 un grupo de investigadores de Estados Unidos muy relevantes en Estados Unidos publicaron un artículo de el grupo de autores de magnud y colaboradores entonces ellos modifican un poco pero digamos sustancialmente los criterios de autoría del comité internacional que están aquí abajo y los modifican en el sentido de que no es necesario que uno participe en la escritura del manuscrito para obtener la distinción de autor o coautor esencialmente esa es la modificación como ven de acuerdo con magnud y tal solo quedan tres criterios pero en el primero en lugar de and es or por eso acá en el artículo se dice en lugar de or usan la conjunción y en lugar de y perdón usan la conjunción or y esa es una gran diferencia sin embargo yo veo que estos criterios propuestos o esta modificación de los criterios propuestos en 2018 no han tenido éxito porque hasta donde yo me percato las revistas científicas en sus instrucciones para autor siguen refiriéndose a los criterios del comité internacional de editores de revistas médicas no sé si ustedes alguien haya visto alguna revista donde se refieren a la publicación de Magnuth et al de 2018 en cuanto a la autoría en cuanto a los autores vean esta publicación con el título el escándalo de la conducta escandalosa injusta o correcta de los profesores como los profesores con alguna frecuencia abusan de los jóvenes en muchos sentidos pero aquí hablan en particular de la autoría estos niños dan un mal ejemplo para mostrando cómo uno puede aparecer de corto sin haber contribuido suficientemente al trabajo y por lo tanto es muy difícil para un profesor joven o un estudiante de doctorado progresar en su carrera y al mismo tiempo mantener su intimidad si yo crezco académicamente en un ambiente donde los profesores se comportan de manera impropia eso es lo que voy a aprender y por lo tanto es muy difícil progresar y al mismo tiempo mantener la integridad los jóvenes tienen como siempre muchos retos y uno de ellos para todos aquellos que están haciendo carrera académica uno de ellos es este las autorías la asignación justa y correcta de las autorías en el mismo sentido y mucho más reciente en este año unos investigadores de Europa incluyendo países nórdicos Portugal Irlanda y Irlanda Hungría publicaron lo que ven vean como el título entre comillas dice la persona autoridad o en autoridad me dijo a mí de hacer tal cosa son las perspectivas de estudiantes de doctorado de cinco países europeos sobre la autoría llamada honoraria y la buena práctica de autoría entonces aquí encuestaron en total a mil más de mil estudiantes de doctorado provenientes de cinco países que son Dinamarca Hungría Irlanda Portugal y Suiza de este grupo de este total de mil trescientos y tantos estudiantes más o menos la tercera parte reconoció que ellos habían consentido o habían estado de acuerdo con la inclusión honoraria honoraria significa que no hizo nada de una persona con poder o de una autoridad académica la mitad de los que reconocieron esta mala práctica dijeron que lo habían hecho porque esa persona les dijo que lo hicieran o sea ellos obedecieron la orden del profesor de que tienes que incluir a fulano y a perengano y por supuesto a mí como tu profesor o tu director de tesis esas autorías inmerecidas fueron más comunes en las áreas de ciencias médicas naturales y técnicas comparado con humanidades o ciencias sociales conclusión las prácticas cuestionables de autoría prevalecen entre los jóvenes y se refuerzan por la combinación del poder la coerción que ejercen los poderosos y las normas dominantes en algunas culturas de investigación tales como las ciencias naturales técnicas y médicas este artículo pues yo también entre muchos más yo les invitaría que lo consiguieran es de acceso abierto y y que puedan ustedes valorarlo una revisión de hace ya 12 años vean cómo se llama revisión de la ética de la investigación perdón sobre el significado la ética y las prácticas de autoría a través de muchas disciplinas científicas los autores analizaron o revisaron 123 artículos que resultaban de 118 estudios que sobre la autoría revisión identificaron cuatro temas comunes ahí están y sobre todo el promedio de el mal uso de la autoría el promedio en esos estudios 29% de los investigadores reportaron su experiencia propia o de otros sobre el abuso y el mal uso de la autoría este mal uso de la autoría fue reportado más frecuentemente fuera de Estados Unidos y del Reino Unido fuera de esos países en el resto 55% reconocieron haber incurrido en ese mal uso de la autoría y en cambio en Estados Unidos y Reino Unido fue solo el 23% estos problemas de autoría tienen un grave impacto un impacto considerable en la integridad de la investigación tanto como las formas más serias de la mala conducta que ya sabemos que son fabricación falsificación flash incluso aquí en el mismo artículo los autores dicen se puede argumentar que el omitir o añadir autores que no que no merecen que no contribuyeron representa falsificación o fabricación ¿sí? esta publicación del 2018 vean como hay investigadores que publican miles y miles de artículos ¿no? en esta publicación el título es los científicos que publican un artículo cada cinco días o sea más de uno por semana los autores cuyo encabezados por Ioannidis dicen lo que ven el incremento en el número de autores no refleja las necesidades del equipo de trabajo más bien refleja la presión que nos impone publicar o perecer este ambiente o esta ley no escrita que debemos cumplir o publicas o no existen ¿verdad? en el mismo artículo los autores dicen que le escribieron a los 165 autores hiper prolíficos para preguntarles ¿cómo? ¿cómo le hacen para publicar tanto? de las 81 respuestas que recibieron los argumentos fueron trabajo muy duro estoy enamorado de la investigación tengo muchos jóvenes investigadores estudiantes soy muy colaborativo tengo muchísimas colaboraciones etcétera etcétera ah y casi no duermo o sea todos esos factores según ellos explican por qué son tan tan productivos esta es una como dice el título una visión satírica irónica de la autoría donde el primer autor es un estudiante de doctorado ya en el último año quien solamente hizo las figuras el primer autor el segundo es otro estudiante graduado que no tiene nada que ver con el proyecto pero que llevaba los lonches el tercer autor fíjense el tercer autor es el estudiante de primer año que realmente hizo los experimentos los análisis y escribió el trabajo y cree este cuarto tercer autor que está bien que así son las cosas luego vienen los autores que están en la tierra de nadie los que están en medio y que no importan y por último el el autor penúltimo sería que es un profesor asistente muy ambicioso que estuvo insistiendo para publicar el trabajo y al final al final pues está el mero el mero jefe dice ni siquiera leyó el trabajo pero consiguió el financiamiento y su nombre famoso hará que el trabajo sea aceptado aceptado no se han oído estos términos del efecto Mateo y el efecto Matilda el efecto Mateo dice atribuir el crédito de un descubrimiento o una publicación al autor más conocido independientemente de su participación y esto resulta porque el autor Merton se basó en la parábola de San Mateo para que dice al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo poco que tiene le será quitado eso lo publicó Robert Merton en el 68 y en el 93 una mujer de Estados Unidos muy feminista supongo agregó el efecto Matilda que alude a la segunda parte de la parábola es decir aún lo poco que tiene le será quitado autores de Canadá publicaron lo que ven los patrones de colaboración son mejor evaluados o revelados si se combinan la autoría y los agradecimientos de los artículos los agradecimientos digamos que no tienen valor curricular pero como dicen los autores son parte del triángulo de recompensas por publicar ¿cuáles son las recompensas por publicar? en primer lugar la autoría en segundo lugar las citas que ese trabajo tenga y tercer lugar que aparezca tu nombre en dos agradecimientos pero esto de los agradecimientos pues en realidad en la práctica no importa ¿a quién le interesa aparecer en los agradecimientos? lo que todo el mundo queremos es aparecer como autor o co-autor ustedes probablemente se han dado cuenta que desde hace ya 10 años al menos uno puede comprar comprar publicaciones en internet con la seguridad de tu nombre va a aparecer ahí como autor de esa publicación esto se sobre todo en China en India en Irán pero se ocurre en todo el mundo porque a través de internet uno puede acceder a múltiples sitios donde venden venden publicaciones y yo no sé cómo le hacen pero te garantizan que tu nombre va a aparecer como autor en relación con eso ahora en los últimos 20 años digamos más recientemente ahora existen fábricas de manuscritos donde tú compras manuscritos para que no te parezca ¿verdad? que es parte de lo mismo de esta compra-venta de publicaciones la producción industrializada ha dado lugar a miles de escritos manuscritos comprados en estas fábricas de manuscritos los paper mills publicaciones que luego aparecen en revistas indexadas y que incluso tienen el factor de impacto ahora con el chat el chat GPT vean cómo aquí se dice que la 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 aparición reciente de las herramientas de inteligencia artificial como el chat GPT va a amplificar las preocupaciones o la cantidad de manuscritos que fabrican estas fábricas de papeles de artículos ¿qué va a pasar? por más que haya esfuerzos en lo contrario pues yo creo que la venta y compra venta de artículos pues seguirá y ahora más como dicen aquí en cuanto al plagio históricamente una de las razones para fundar las primeras revistas científicas modernas pues fue evitar el plagio estas revistas datan de 1665 ¿qué es el plagio? pues todo mundo tenemos una idea de lo que es el plagio aunque en casos particulares puede ser muy difícil demostrar que alguien hizo plagio el plagio puede ser de texto que es lo más común o lo más fácil creo yo de entender de imágenes de ideas de resultados en el 2007 estas cartas de Necho son de 2007 en la que está a la izquierda un grupo de físicos turcos se defiende de la acusación de plagio diciendo que ellos no plagiaron simplemente tomaron tomaron el inglés bueno ya publicado de otras publicaciones para utilizarlo en sus propias publicaciones pero para ellos eso no es plagio porque sus datos son originales el texto que utilizaron aunque lo hayan tomado de otras publicaciones para ellos no es plagio en Perú un tutor médico de residencia médica le dijo al estudiante mira todo ya está escrito solamente hay que poner las piezas juntas o sea toma de aquí de acá y elabora tu manuscrito qué tan frecuente es el plagio pues bastante frecuente en esta revisión vean el vario si si te preguntan tú hiciste plagio casi nunca reconocemos que hicimos plagio solamente el 2% más o menos reconoce mientras que te preguntan y tus colegas no no pues ellos sí más o menos el 30% de mis colegas hacen hacen plagio otra publicación referente al plagio vean aquí como los autores destacan lo que ellos llaman el parafragiarismo el parafragio para plagio sería en español que a la hora de parafrasear parafraseamos de manera tramposa para hacer plagio y encubrirlo como si fuera una paráfrasis o el plagio con a través de manipulación de la situación los países que no hablamos inglés pues ahí sería el principio más más común que hubiera plagio de textos en inglés y según esta encuesta publicada en 2021 el para plagio fue el tipo más común de plagio según esta encuesta en Estados Unidos hay esta publicación sobre el plagio en relación con los estudiantes extranjeros que llegan a Estados Unidos de hacer un doctorado o un postdoctorado los autores al final dicen que no basta con dar cursos o talleres tener laboratorios de escritura tener cursos formales de la redacción y tener revisión editorial de los manuscritos para evitar los plagios pero ayuda ayuda entonces los talleres de redacción deberían según estos autores y creo que tienen razón instituirse en todas las universidades redacción científica una modalidad de plagio poco reconocida o más difícil quizás de entender es el plagio entre colaboradores como dentro de un mismo grupo puede haber plagio un colaborador le roba a otro en ese sentido a nosotros a mi colega Isabel Vázquez y a mí nos publicaron esta nota donde mencionamos o denunciamos un plagio entre colaboradores doméstico y también la la falta de rendición de cuentas por falta de los editores los frases científicos la caricatura alude a un investigador de Estados Unidos que hace más o menos 40 años o más no recuerdo hizo trampa con ratones para demostrar que sus injertos sí funcionaban cuál fue la trampa pues a ratones blancos simplemente con un plumón le pintó manchas negras para simular que tales injertos sí sí funcionaban en relación al descubrimiento de la doble hélice en este libro del 2021 bueno hay muchísimo escrito sobre esta historia la doble hélice pero aquí hay un libro reciente que se llama el secreto de la vida donde de nuevo sale a relucir a cómo Watson y Crick aprovecharon el trabajo de Rosalía Franklin y su estudiante Raymond Gosling para elaborar su modelo de la doble hélice sin dar el crédito debido la doble hélice se publicó en el 53 y nueve años después le dieron el premio Nobel a Watson a Crick y a Wilkins y en el discurso de recepción del premio Crick y Watson no mencionaron a Franklin Wilkins sí la mencionó y dijo ella hizo contribuciones valiosas en el análisis por rayos efectos esta es la famosa fotografía que tomó el alumno de Franklin y que indebidamente Wilkins le mostró a Watson y fue fundamental para elaborar el modelo de la doble hélice por eso el título de esta publicación es ¿qué es lo que Watson y Crick realmente tomaron de Franklin? y la broma la broma sarcástica es que lo que Watson y Crick descubrieron fueron los datos de Franklin o sea su descubrimiento fue los datos de Franklin y a partir de ahí hicieron su modelo otra conducta impropia es la manipulación y repetición o duplicación de imágenes en las publicaciones perdón tengo que irme muy rápido porque ya no hay tiempo esta revisión de 2023 incluye 162 artículos que fueron publicados sobre las retractaciones aquí en la figura se muestra cuáles fueron las razones prevalentes para retractar artículos en las diferentes revisiones que ellos hicieron vean como el fraude la falsificación el 21% el plagio 21% la duplicación que es el autoplagio 18% entonces la mala conducta explica más o menos las dos terceras partes de las retractaciones aquí está un análisis también reciente de las retractaciones pero enfocada a artículos que se han retractado porque fueron identificados como obra de los papers de las fábricas de manuscritos que ya mencioné en México en esta publicación de 2015 los autores hablan sobre lo que ocurre en cuatro perdón seis programas de posgrado reconocidos por el CONACYT de dos universidades públicas mexicanas que ocurre en cuanto a publicaciones a malas prácticas y señalan que las demandas impuestas por la evaluación de CONACYT da lugar a prácticas dudosas ya le echamos la culpa a que tenemos que cumplir con tantas publicaciones que los programas sean reconocidos como de alto nivel o como se llamen ahora otra publicación aquí en México de Mónica Hernández Islas es los resultados de una encuesta que ella aplicó de entrevistas perdón aplicó a 51 investigadores del SNI en cuanto al plagio y vean identificó criterios que explican la decisión de no ir a fondo en casos de plagio pues ahora tenemos en México desde hace un año a Yasmín Escribén y a Gertz Manero y a el director del SIDE y en fin hace ocho años el CONACYT expulsó del Sistema Nacional de Investigadores a dos investigadores Pascual Gai y Rodrigo Núñez Arancidio expulsados por plagio 2015 y ahora el año pasado el CONACYT no hizo nada respecto a la denuncia de plagio en contra del fiscal de Alejandro Gertz Manero Guillermo Chérida hizo una carta que fue firmada por más de dos cien investigadores yo firmé esa carta y no pasó nada aquí está la resolución de CONACYT dice en virtud que ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad no hay interés directo en la verificación o sea desecharon la queja con ese argumento leguleio ¿verdad? ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad de las obras plagiadas en cuanto al chat yo señalo que va según muchos autores a favorecer los plagios ¿sí? va quizás a acentuar la desigualdad entre los países ricos y los no ricos de los investigadores que ahí trabajan y tiene sus inconvenientes supuestamente tiene sus grandes ventajas una que se menciona siempre es que este chat nos va a ayudar a lo que hablamos inglés a escribir bien yo no veo cómo nos va a ayudar sí entiendo que el chat escribe muy bien en cualquier idioma pero ¿cómo uno que no sabe escribir va a aprender? ¿cómo? eso no me queda claro a lo mejor ustedes sí lo tienen claro pero yo no y vean aquí los autores señalan si dejamos que el chat haga nuestro trabajo intelectual entonces perderíamos la capacidad de articular nuestros propios pensamientos otra publicación reciente pues como tiene que ser sobre la ética para declarar el uso de la inteligencia artificial al escribir manuscritos lo que los autores proponen es declarar declarar siempre de manera transparente en el cuerpo del texto y en las referencias qué herramientas usamos cuándo las usamos cuál fue el prompt o como se llame en lugar de prohibir porque es imposible prohibir el chat aquí está y seguirá y progresará sobre lo mismo pero como ya no hay tiempo voy a terminar con esta propuesta de soluciones teóricas para combatir las malas prácticas ¿verdad? yo también insisto en que debe formalizarse la la instrucción en redacción científica proteger a los denunciantes cambiar el énfasis en las evaluaciones es decir basarse en los cinco principios de Hong Kong para fortalecer la integridad y termino con esta donde un investigador le reclama al otro oye pues copiaste toda mi tesis nomás copiaste y pegaste toda mi tesis ah bueno y se considera un pequeño homenaje nada de esta tesis es tuyo nada tú no escribiste nada claro que sí dice yo escribí la dedicatoria entonces con esto termino y quizás haya tiempo para si alguien quiere intervenir no sé cómo le hago Paulina ¿me escuchan? sí doctor ya hay una pregunta en el chat ¿qué dice? sí a ver dónde cómo le hago para ver el chat no sé ok ¿tú me la puedes leer? sí doctor dice mi pregunta es ¿cómo puede un investigador joven o de posgrado oponerse a incluir a un jefe en los trabajos y cuál sería la vía a seguir sin ser objetivo de represalias? pues sí es una pregunta muy pertinente y muy difícil de responder porque aquí en México los estudiantes yo diría que no tienen a quién recubrir o sea no hay una oficina en la universidad sobre de integridad donde un estudiante o cualquier académico pueda acudir sobre estas cuestiones u otras ¿verdad? lo que se ha hecho aquí en nuestro medio es que el estudiante habla con el coordinador del programa de posgrado y ahí en cada programa de posgrado hay una junta académica y que yo sepa sería la primera la primera instancia que es muy poco probable que ese coordinador del programa o junta académica vayan a aceptar la denuncia del estudiante más bien van a proteger al profesor o al director de tesis el estudiante es la parte más vulnerable otra instancia teórica es que el estudiante acuda al comité de ética por ejemplo en el CUCS pues hay un comité de ética en investigación entonces yo participo en ese comité y hasta donde me ha tocado no ha habido ninguna denuncia en el sentido que llegue al comité pero creo sería la segunda instancia el comité de ética de tu universidad o de tu centro centro de investigación tercer lugar o más bien sería lo primero que el estudiante se informe sobre los criterios de autoría tenga a la mano esos criterios y por lo tanto tenga un argumento un argumento internacional donde dice cuáles son los criterios y por qué deberían respetarse no sé si con eso respondo o medio respondo pero desafortunadamente los estudiantes llévanlas a perder infórmense lean por ejemplo el artículo ese que les mostré de Goddicksen y otros otros yo tengo muchos artículos que he recopilado a lo largo de muchos años si a alguien le interesa pueden escribirme y yo con gusto les comparto lo que yo tenga gracias que más Paulina hasta el momento es la única pregunta doctor pues si alguien quiere intervenir si hay tiempo no ya queda un minuto bueno si no hay otro comentario reitero la invitación para quien le parezca conveniente de escribirme y doctor hay una pregunta más diga sí dice que en dónde podría encontrar los criterios de autoría o son particulares para cada institución o ámbito los criterios que yo presenté son internacionales están libres en internet a ver cómo me regreso libres en internet aquí está aquí está el sitio el sitio de internet si ustedes ponen en google las iniciales ICMJE con eso basta para llegar al sitio y ahí encontrarán los criterios internacionales de autoría que pretende ser eso internacionales no particulares de una institución o de un país qué más ya serían todas doctor sólo quedan agradecimientos y felicitaciones muchas gracias repito aquí mi correo por si alguien me interesa escribirme o solicitarme algunos artículos de los que yo he recopilado entonces les agradezco su participación su asistencia y en nombre del doctor Rodrigo Ramos pues damos por concluida esta sesión muchas gracias Pau y gracias a todos los asistentes muchas gracias doctor buen día entonces ya podemos dar por concluido verdad gracias hasta luego sí gracias bien gracias